¿Qué rollo, miren? Estamos aquí con Che, hermano. Che, duro. Con Guaronita. Porque es la que nos patrocinó hoy, estos videos. Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó en cine que se llama El Misterio del Soho o La Última Noche del Soho. Está dirigida por Edgar Wright, que este cabrón ha hecho una filmografía súper, súper chingona. Son joyitas que si no saben cuáles ha hecho, es de Baby Driver, es de Scott Pilgrim, la trilogía Cornetto. O sea, es un directorazo este cabrón. Y si no les gusta su cine, pues es sí. O sea, es cine de autor. Me gusta mucho poner música, un soundtrack súper cabrón, que lo vimos en Baby Driver. Que Baby Driver es una gran, gran película de tipo video musical, que cada movimiento es un sonido que también va de acuerdo a la canción. No se vayan con la finta que esta película es de terror. Pues obviamente tiene todo el estilazo de Edgar Wright. Que aquí le mete música, soundtrack súper chingón. Que a veces los movimientos del personaje van de acuerdo a la canción. Y la edición está poca manera. Por eso vamos a lo más chingón del misterio de Soho, lo más chingón de esta película es todo lo técnico. Desde la edición, el soundtrack, el color, la fotografía, las actuaciones de Annatello Joy y de Satoma McKenzie. Está poquísima, poquísima madre las actuaciones. Y si te intriga la historia, te mete muy de acuerdo al misterio de lo que está pasando, a las visiones de esta muchacha. ¿Quién está chava? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Y también otra cosa muy chingona de la película es que sí, o sea, como ya dije, el color, la fotografía, la música, la edición. A lo mejor va a estar nominada para varias categorías. Incluso el vestuario, la producción, la escenografía está muy de acuerdo a los años 60 porque se van a los tiempos de aquellos, a los 60. Luego vuelven a la época normal. Otra cosa muy chingona es el tema de las visiones. O sea, no sé si les ha tocado, han escuchado o han vivido estas visiones de que están dormidos. Y están viviendo otra época, ¿no? Vamos a lo más pinche. Lo más pinche es que todo este misterio, todo este terror se va como un poco a la chingada ya al último, en el tercer acto. Que se siente un poco ya muy genérico. Que dices, ok, es de terror, de visiones, de fantasmas. Y luego con el tercer acto, ya cuando conoces el twist, el, el, pues, quién es el, el causante, ¿no? Dices, ok, a lo mejor ya lo sabías desde antes, a lo mejor ya me las olía, a lo mejor ya tenía un hint de quién es, o lo que está pasando, la respuesta, ¿no? Dices, ah, ok, no sé, no me causó mucho impacto del final, mucho wow, de que, ok, pero fue un, ah, chido, ah. Sí, y como que promete mucho los primeros dos actos, o sea, promete que, que te va a súper sorprender y de repente es como de, ah. Sí, o sea, las visiones, cuando entran a las visiones es casi cinematográfico, así casi de arte, todo, de arte, todo, las visiones, cómo se va. No dije, cosa muy chingona, pero esta edición de, del espejo y luego cómo va cambiando a Anna Taylor-Joy con, con esa toma McKenzie en las, en las escenas, de cómo van cambiando. Ahí también, una toma, bueno, hay una forma de toma que es, que es un baile adentro del bar, que se van cambiando de culta actriz, que me dices, no mames, ¿cómo hicieron eso? Pero pues, o sea, obviamente se hace un poco fácil, o sea, el, el manejo de la cámara es eso, el manejo de la cámara está, eh, excepcional, está fantástico. Pero vamos a lo más pinche, a lo más pinche, otra cosa muy pinche es que no se siente una película de Edgar Wright, se siente en los primeros actos. Voy a salirme de mi confort, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi burbuja, de mis cosas que siempre he hecho, para hacer otra cosa. Aquí sí se siente que quiso hacer un homenaje a las películas de los sesentas, o incluso a David Lynch, o incluso a Suspidia, incluso a estas películas como de, de misterio, pero surrealista, entre comillas, le aflojó, más o menos, ¿no? Le aflojó este último acto. Y también, como que yo sentí que Edgar Wright sí estaba como que, hago lo mismo que siempre he hecho, o no, hago algo diferente, o no, como que sí estaba como que... Sí, lo sientes inseguro, ¿no? Seguro con este nuevo género que no ha hecho de terror, bueno, sí hizo Shaun of the Dead, pero es un género de comedia, de terror, y a su estilo. Y es que era más drama, terror. Ajá, que quiso como que hacer otra cosa, como que bueno, voy a hacer una cosa nueva, voy a aventurarme a hacer una cosa nueva, ser más versátil, pero dijo, no, o sea, no le funciona. Ahora, no está mala la película, es la entretenida, o sea, la película te entretiene, sí te mantiene como que picado. Así que te puedo decir que es una de las mejores del año, o sea. Vamos al ranking con Chen, hermano, en esta película, esta película le voy a dar unas cuatro ches y media del six. Están muy buenas, están muy chidas, o sea, es una, como ya dije, es una de las mejores citas del año. Sí tiene todo lo técnico, lo que debe de tener una película de, puede de terror, por así decirlo, ¿no? La fotografía, el color, la edición, la situación, puta, es, no, chingoncísimo, pero cae en el tercer acto, como ya dije, como ya repetí. Síganme en mis redes sociales, en todos lados, como en TikTok, Instagram, Facebook, con Chen, hermano, si pueden seguir y saben que la vida es mucho mejor. Con Chen, hermano. ¡Suscríbanse! ¡Salud! ¡Salud!